La vuelta a la actividad de los denominados sectores no esenciales durante el estado de alarma ha dado lugar a que el personal de la construcción, entre otros, se incorporen a su rutina laboral. Esto tiene que llevarse a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y prevención del COVID-19. Construcciones, don Cel, ha comunicado y ha publicado una guía de orientación hacia estos trabajadores. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Coméntanos la guía de prevención que ha comunicado a todo el sector. Sí, teniendo en cuenta que esta semana han empezado a trabajar de nuevo las constructoras, las industrias y demás, hemos considerado que era importante comunicar a nuestros clientes una guía de buenas prácticas para la prevención de riesgos. Básicamente, lo que hemos realizado es detallado cuáles son las prácticas o cómo tienen que hacer los trabajadores a la hora de mantener las distancias de seguridad entre ellos, cómo mantener las medidas higiénicas, cómo procesar su trabajo en el día a día en el sentido de cómo tienen que ejecutar los pedidos, cómo las distancias de seguridad con el transportista, cómo ir a recoger los pedidos y cómo planificar las tareas para que el riego sea lo mínimo posible. Esta guía nos hemos basado para ello en información del Ministerio, en información que nos han proporcionado también las centrales de compra a las que pertenecemos y demás, porque, bueno, uno de nuestros puntos fuertes es el tema de la protección laboral. Y, de hecho, nosotros somos accionistas de uno de los principales grupos de importación y distribución y fabricación de EPI a nivel nacional. ¿Qué principales problemas puede encontrarse un operario de construcción o una persona que se dedique al sector dentro de los proveedores? Hombre, el principal problema siempre es el no hacer cuentas y compartir las herramientas, no higienizar bien la zona de trabajo, no llevar la mascarilla, que a veces es muy incómodo, pero ahora es muy importante tenerla, el no guardar las distancias de seguridad, pues un poco básicamente lo que todos conocemos, pero que no porque lo conozcamos no es importante recalcarlo una y otra vez para mantenerlo, y lavarse las manos y demás.